Descojar un recuerdo se convierte en un trabajo lleno de rocío, como un campo de lirios y cerezos donde me vieras sin estar conmigo. Dócilmente te tiendes a mi lado, extiendes tu cabello, abres al lino interiores de concha y amaranto, el alba fija tus contornos tibios. Yo repaso el silencio suavemente, fluyen las horas y en su claro signo ponemos un común astro de besos y damos los recuerdos al olvido. Todo lo que anhelé, tú me lo has dado. Todo lo que viví, por ti está vivo. Lo que no fuiste tú, sombra es de un sueño y no está flor quemándose en tu brillo. Tus alas puras lo tocaron todo y aún vuelas en mi gesto pensativo. Oh, no levantes más recuerdos y actos, déjame, déjame en ti gozosamente hundido. Gracias. Cuentas de vidrio. Así, rodado, crepitado, ungido, estarcido y flagrado, como derrama un niño cuenta y cuenta de vidrio en la sonora patena de la noche, te he entregado mi puño y mi tormenta y he nombrado malvacea la aurora. Agujas y sedales han cosido mi lengua al paladar, donde tú abrías ya no sé qué navajas o alegría, qué sigilo mortal, qué luz de olvido. No pido compasión, sangre te pido y músculos joyantes y agonías, devoradoras águilas, orgías y uñas escoladoras del sentido. Y vivir y cantar y la condena cumplir de nuestro amor y ver la cima del monte más temible destrozada por un súbito embate de cadena, por una mano que la piedra oprima con el temblor sediento de la espada. Y va a cerrar nuestra música y musa de todos nosotros, Sensi Falán. Madre mía. El amor tiene caricias, a veces el amor tiene caricias. frías, como navajas de barbero. Cierran los ojos, das tu cuello entero a un peligroso filo de delicias. Otras veces se clava como aguja irisada de sedas en el raso del bastidor, raso del lento ocaso, donde un cisne precoz se desomorbuja. En general, adopta una manera delicosa de horcas y cuchillos, de lanza en ristre o de falcón en mano. Pero es lo más frecuente que te hiera, con ojos tan serenos y sencillos como un arroyo fresco en el verano.